YO QUIERO A ESA NIÑA MUCHO, PERO NO PUEDO ESTAR CON ELLA, NO LA PUEDO TENER. ¿Y A QUÉ EDAD ENTRASTE A PRISIÓN POR PRIMERA VEZ? A LOS 18. ESTE CABALLERO NO ME PERMITÍA A MÍ LLEVAR A CABO MI ROL DE MADRE. MI MAMÁ NO ME QUIERE Y YO NO LA QUIERO A ELLA. ESTUVE MEZCLANDO EL ALCOHOL CON LOS ANTI-DEPRESIVOS. Y APARTE DE ESO... ¿HAY ALGO MÁS? ESTA DESVISTE DELANTE DE MÍ Y SE QUIERE QUE YO LA BAÑE Y TODO ESO. ÉL IMPLEMENTÓ HACE A PROXIMADAMENTE DOS MESES ESTE CONTROL DE SEGURIDAD A LA SALIDA. ¿Y POR QUÉ SE HAN TOMADO ESTAS MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD? ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO? ELLOS LO ROBABAN. YO NO HAN HAD ROBABADO NADA. SI LE PREGUNTO A LOS 50 PROBABALMENTE LE DIRÁN QUE NO HAD HAD ROBABADO NADA. ¿Y ESO QUE ESTUEL AYÓN HA DESAPARECIDO? OK, PERO PORQUE TUS EMPLEADOS TIENEN QUE ESTAR AHÍ MEDIA HORA DE MÁS. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL ALUQUE TE ALUMBRA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY? AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL ESCRITOR ESPAÑOL, MIGUEL DE CERVANTES, DIJO, RETIRARSE NO ES HUIR, NI ESPERAR CORDURA, CUANDO EL PELIGRO ES MAYOR QUE LA ESPERANZA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, VAMOS A VER CÓMO EL PRIMER CASO DEL DÍA DE HOY SE RELACIONA CON ESTA CITA. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. NO PUEDO MÁS, ESTOY MUY EFERMO, TOMO MUCHOS MEDICAMENTOS Y HASTA AQUÍ LLEGO YO. YO NO SOY LA PERSONA MÁS ADECUADA PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA. MENOS MAL QUE VOY A SER YO LA QUE LO RESUELVA EL PROBLEMA. OK. BUENAS TARDES, ¿CÓMO ESTÁN? BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿TODOS BIEN? BIEN. MÁS O MENO. MÁS O MENO. MÁS O MENO. OK. VAMOS A VER. ¿QUÉN ES RAMÓN? HOLA, RAMÓN. Y USTED ES ÉCTOR. ESO ES ASÍ. OK. BUENO, PUES USTEDES SON LOS DEMANDANTES DE ESTE CASO. ME HACE FALTA SABER QUÉN ES MIRIAN, POR QUÉ LA DEMANDAN Y QUÉ ESTÁN PIDIENDO PARA RESOLVER EL CASO. BUENO, BUENAS TARDES, DOCTORA. MI NOMBRE ES, COMO USTED LO DIJO ÉCTOR, VENGO AQUÍ A APOYAR A MI PADRE, YA QUE ES UNA PERSONA QUE TRABAJO MEDICAMENTOS, ES DEPRESIVA, ES PARANOICA Y ES BIEN NERVIOSA. INCLUSO, AQUÍ ESTÁN LOS MEDICAMENTOS, LOS MEDICAMENTOS ESTÁN AQUÍ. ESTOS SON LOS MEDICAMENTOS QUE TOMA TU PAI. SÍ, LOS MEDICAMENTOS DE MI PADRE. OK. ENTONCES ESTOS ESTÁN AQUÍ COMO PARA SER EL APOYO, PERO ÉL ES EL DEMANDANTE DEL CASO. ESO ES ASÍ. O SEA, ES ÉL EL QUE TIENE ALGO QUE VENIR A PRESENTAR ACÁ. EXACTO, YO ESTOY PARA AYUDARLO, YA QUE SE ME PONE UN POCO NERVIOSO Y ESTOY AQUÍ PARA AYUDARLO, DOCTORA. TOMAS UNA CANTIDA DE PASTILLAS, MI MARÍA. ¿Y POR QUÉ, RAMON? ¿POR QUÉ TOMAS TANTAS PASTILLAS? CUÉNTAME. PORQUE SOY UNA PERSONA DEPRESIVA. ¿Y DESDE CUANDO ERES DEPRESIVA? DESDE HACE COMO UN AÑO. ¿Y A CAUSA DE QUÉ? DE LOS MISMOS PROBLEMAS QUE TENGO CON MI ESPOSA. AH, PORQUE ELLA ES TU ESPOSA. SÍ. ¿HACE CUANTO TIEMPO? HACE SEIS AÑOS. SEIS AÑOS QUE SON... USTEDES SON PAREJA. SÍ. ¿Y DE QUÉ SON LOS PROBLEMAS QUE TIENES? EH, BUENO, LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS ES POR LA HIJA DE ELLA, TAMARA, QUE ELLA CONSTANTEMENTE SE PASA INSULTÁNDOLA Y PELEANDO CON ELLA Y NO LA DEJA VER TELEVISOR NOSOTROS JUNTOS. PERO QUIEN, LA NENA O ELLA? ELLA NO DEJA. ELLA NO DEJA QUE TÚ Y LA HIJA DE ELLA VEAN TELEVISIÓN JUNTOS. NOSOTROS TRES JUNTOS. AH, LOS TRES JUNTOS. ¿POR QUÉ? PORQUE TIENE CELO, NO SÉ. ¿QUÉ EDAD TIENE LA NIÑA? LA NIÑA TIENE AHORA 12 AÑOS. 12 AÑOS. OK. ME HIJA OTRA MÍA. ¿QUÉ TÚ HAS VENIDO AQUÍ A PEDIR? PUES, QUE ELLA SE HAGA CARGO DE LA NIÑA. QUE TOME SU CUSTODIA. QUE TOME SU CUSTODIA. PORQUE YO TENGO LA CUSTODIA HACE DOS AÑOS. PARA QUE ELLA PUDIERA REHABILITARSE. ¿DE QUÉ? DE LA ALCOHOL. DE LA ALCOHOL, DOCTORA. AH, PUES TIENE UN PROBLEMA DE ALCOHOLISMO. ESO ES ASÍ, DOCTORA. EL CUAL LLEVA DOS AÑOS SUPUESTAMENTE DIJO QUE IBA A UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, EL CUAL NO SE SABE, PORQUE YO TENGO SIEMPRE UNA COMUNICACIÓN CON MI MAPÁ, PORQUE NO VIVIMOS JUNTOS Y VIVIMOS SEPARADOS. PERO SIEMPRE YO NO TENGO UNA COMUNICACIÓN CON ÉL, PORQUE ESTOY ATENDIENDO A ÉL PARA QUE SE TOME SU MEDICAMENTO, PORQUE UNA VECES SE LO ELVIDA, PORQUE OBVIAMENTE ESTO LE DA DEPRESIÓN. Y ENTONCES ELLA ALLEGA QUE SUPUESTAMENTE VA A UN PROGRAMA DE DESVÍO, DE UNA REHABILITACIÓN PARA CONTROLAR EL VISO DE ALCOHOL, PERO LE DA LA CUSTODIA A ÉL, A LO QUE ELLA SE VA A HACER EL PROGRAMA DE DESVÍO, EL CUAL NO SÉ, PORQUE NO DICE NADA, NO EXPLICA POR QUÉ EL MOTIVO DEL PROGRAMA, DEL SEGUIMIENTO, NO HACE NADA. SOLAMENTE VA A LA CASA A PEDIR DINERO. O SEA QUE USTEDES NO VEN UNA MEJORÍA EN ELLA. NO PIENSA QUE ELLA REALMENTE ESTÁ SIGUIENDO LOS PASOS NECESARIOS PARA REHABILITARSE O CONTROLARSE. ENTRE COMILLOS, YO CREO QUE NO. NO ESTÁ HACIENDO. QUE ESTÁ EMPEORANDO. RAMÓN, HABLAME DE TI UN POCO. AJÁ. PORQUE YO TE VEGO QUE TÚ ESTAS... TIENES CANTIDAD DE TATUAJES. SÍ. Y SON TATUAJES PARTICULARES. YO ESTABES EN LA CÁRCEL, CHICAGO, POR ESTAR EN GANGA Y ROBAR CARRO, VENDER DROGAS, METERME DROGAS. ESTABES EN ALGUNA PANDILLA? CON LOS LATIN KINGS. ESTUVISTE CON LOS LATIN KINGS. ¿Desde QUÉ EDAD INGRESASTE? DE LOS 14 AÑOS. DESDE LOS 14. ¿Y A QUÉ EDAD ENTRASTE A PRISIÓN POR PRIMERA VEZ? EH... A LOS 18. NUNCA TE TOCÓ MATAR A NADIE, NI NADA ASÍ, ¿NO? BUENO, ESO... ESO NO SE DICE, ¿NO? NO SE DICE. ¿TE SALISTE DE LOS LATIN KINGS? SÍ. PERO DICEN QUE UNA VEZ QUE ERES LATIN KING, NUNCA PUEDES SALIR. BUENO, HAY REGLAS. Y LA REGLAS ES, ESTE... VOTACIÓN. ¿Y VOTARON? VOTA DE 32 PERSONAS... PORQUE YO LE DIJE QUE ME IBA A VENIR PARA PUERTO RICO PARA MEJORAR MI QUALIDAD DE VIDA. Y DE 32 PERSONAS, 20 VOTARON A FAVOR MÍO Y 12 EN CONTRA. PUES LA MAYORÍA MÁNDAS, PUES ME DIERON... LA SALIDA. TE DIERON LA SALIDA. VAMOS A CONCENTRARNOS AHORA EN EL PROBLEMA QUE TIENES CON TU HIJASTRA. OK. HAS TENIDO LA RELACIÓN CON ELLA. ELLA TIENE ESTA HIJA QUE TIENE 12 AÑOS AHORA. ELLA HA ESTADO HACE DOS AÑOS ENTRA Y SALE DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOL. TÚ TIENES LA CUSTODIA DE LA NIÑA, PERO TÚ ESTÁS AQUÍ HOY PARA ENTREGARLE A ELLA LA CUSTODIA. LA CUSTODIA. ¿POR QUÉ? PORQUE YO ESTOY ENFERMO Y NO PUEDO MÁS ESTAR CON LA NIÑA. EL DOCTOR, EL PSIQUIATRA ME DIJO QUE SE SUPONE QUE A MÍ ME ESTÉN CUIDANDO Y YO NO ESTOY CUIDANDO A NADIE. YO QUIERO A ESA NIÑA MUCHO, PERO NO PUEDO ESTAR CON ELLA, NO LA PUEDO TENER. PERO LA NIÑA ES MALA O ES BUENA? NO, ES UN AMOR. ES UNA NIÑA BUENA, NO UNA NIÑA PROBLEMÁTICA. AQUÍ TENGO LA CUSTODIA DE LA... VEN, ACÉRCAMELA, ACÉRCAMELA Y ASÍ TE MIRO UNOS CUANTOS DE ESOS TATUAJES ESPECTACULARES QUE TIENES A VERDE. A VER, MIRA PARA ALLÁ. ESO ES AÑO DE TATUAJES, EH. TODO A VER CON MI CUERPO. COMPLETO. OK, DALE, VUELVE ALLÁ. GRACIAS. ENTONCES TIENES ACÁ EL PERMISO QUE OTRAS AL ESTADO PARA QUE PERSONAS NATURALES OBTENGAN PATRIA POTESTAD DE MENOR. O SEA, TÚ TIENES LA CUSTODIA DE LA NIÑA. SÍ. Y QUE TE LA OTORGÓ UN JUSGADO. UH-HUH. Y TÚ LO QUE QUIERES ES ENTREGARLA. ENTREGUÉSELA A LA MADRE. QUE LA MADRE... PERO SI UN JUSGADO HA DETERMINADO QUE TÚ TIENES LA CAPACIDAD PARA TENER LA CUSTODIA DE ESTA NIÑA, POBRECITA, AHORA, ¿QUÉ VA A HACER DE ELLA? BUENO, ME DA MUCHA LÁSTIMA, PERO, ESTE... POR COSAS DE LA VIDA. ROMAN. Y APARTE DE ESO... ¿HAY ALGO MÁS? NO, ESTE... NO SÉ, PORQUE TÚ ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE TÚ NO ERES UNA PERSONA MALA EN EL SENTIDO DE QUE UNA VEZ QUE YA TÚ TE RESPONSABILIZASTE, POR QUÉ RAZÓN AHORA DE REALMENTE TÚ QUIERES ENTREGAR A ESTA CRIATURA? NO, YO DE VERAMENTE, ESA NIÑA ES UNA NIÑA HERMOSA, INTELIGENTE Y BUEN BUENA, PERO NO PUEDO HACERME CARGO DE... YO QUISIERA. OK, VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA, MIRIAN RESPONDES. ESTA ES TU HIJA. REGRESAMOS ENSEGUIDA. MI BAPÁ NO ESTÁ ASTO PARA CUIDAR A ESA NIÑA. PERO EL JUDGADO PENSÓ QUE ESTABA. ¿QUIÉN SOY YO PARA ROMPER ESA ACCIÓN? CASO CERRADO. SI TÚ ESTAS TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. QUE EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO, HE DICHO.